FONPROS Comienza 2019 siendo parte del Fondo de Empleados de Prosperidad Social, FONPROS. Esta es una magnífica oportunidad para ahorrar y tener beneficios a través de diferentes convenios. Pueden afiliarse tanto servidores públicos como contratistas de prestación de servicios. En los fondos de empleados lo que intentan es brindar bienestar social a sus afiliados. Bienestar social en términos de mejoramiento en la educación, en la salud, en todas las actividades de ocio, recreación, cultura. Al entrar aquí a la entidad me di cuenta que no había un órgano que les brindara un tema de bienestar social a los compañeros. Y me pongo a la tarea de convencer a algunos compañeros de que formemos un fondo de empleados. Este proceso se ha llevado a cabo durante todo el 2018. El 9 de octubre fue que quedamos ya registrados en firme Cámara de Comercio. Y el 12 de octubre presentamos papeles ante la superintendencia. Y actualmente estamos ya en proceso de preinscripciones con las personas que quieran participar. Parte del fondo pueden ser los servidores públicos, pueden ser contratistas de prestación de servicios, tanto de prosperidad social como de las entidades adscritas y vinculadas, y de las secretarías de equidad, desarrollo e integración social de las gobernaciones y de las alcaldías del país. Para escribirte nos haces la solicitud por ahora, vía correo electrónico. Nosotros te enviamos un enlace de afiliación, diligencias los formatos, anexas los soportes que te solicitamos, y listo, ya quedas afiliado. Los invito para que participen del Fondo de Empleados de Prosperidad Social, se afilien, disfruten de los beneficios que vamos a obtener. ¡Suscríbete al canal!